¡Suscríbete al canal! 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 Te encontré muy cerca de la zona de accidente. ¿Te acuerdas de algo? Estábamos sobrevolando Canadá. ¿Qué? No de nuevo. Parece que el sueño no es terminado. Vale, parece que está pasando algo raro. No es nuevo para las amigas proamericanas. ¿Vale? A este tío le pasa algo muy raro. ¡Guau! Dispara. ¿A qué esperas? Tío, en serio, a qué esperar, que te está destrozando la casa. Que le gusta a un japonés un tentáculo. Wow. ¡Jaja, placa, punga! Laura... ¿Vale? Parece que empezamos a jugar. Ah, pues no hemos disparado nosotros, ¿eh? Nosotros no hemos disparado porque no sé ni cómo se dispara Aunque le he dado al gatillo Pero no creo que hayamos sido nosotros No, no hemos sido nosotros ¿Del Fetty? ¿El Fetty no es el centro de investigación de extraterrestres? Ya, cántate Just a minute, ¿qué, qué crees que estás haciendo? ¡Va a la mierda de aquí! ¡Va a este sí, pero! ¡Va a este sí! ¡Va a este sí! ¡Va a este sí! ¡Va a este sí! Vale La cara de la chica está un poquito mal hecha la boca ¡Va a este sí! 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 ¿Puedo shoot todo lo que se ve como esta criatura? ¿Y qué si se ve humana y se ve verde? Quizás hay monstruos que se ve verde, por lo que sabemos. ¿Qué deberíamos hacer entonces? No sabemos si todo lo que se ve como un monstruo siempre tiene sangre verde. Quizás algunos todavía están humanas dentro. Quizás pueden volver a los humanos de nuevo. No tenemos ni respuestas. Lo que puedo decir es... ¡Survive! ¡Suscríbete a este lugar de Dios en vivo! ¡Suscríbete, ambos de ustedes! ¡Cuidado de ustedes! ¡Suscríbete! 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 No sé qué hacer o cómo hacerlo. Tal vez ese hombre se siente de la misma manera. Todo el que ha sobrevivido se siente de esa manera. Ellos no tenían idea de qué hacer. Tal vez estés mejor que otros, no recuerdo nada. ¡Hey! ¿Recuerdas... algo... algo sobre Janie? Janie, la pequeña chica que te encontré. Estabas llorando allí. Y estabas tratando de protegerla. No sé quién es Janie, os aconsejo ver el vídeo de intro. Ella se preguntó cuando no estaba buscando. Ella puede saber algo sobre ti. Y... ella todavía está por aquí, solo escondiendo. Quizás podrías mirar en el exterior. No podrás caminar demasiado en la nube. Y la área está rodeada por bosques. Y la desplazada, pero... Esperaré aquí. Cuidado, ¿vale? Vale, parece que vamos a empezar a movernos ya un poquito. Guay. Nos movemos en primera persona. Exactamente. No, gracias. Muy bien. Vale. No. Vale. Vale. Cámara, mapa... Vale. Vale. Hebre rising... No me queda muy bien como es el control, la verdad. Espera, no puedes salir así. Hay monstruos en todo el lugar. Un rifle no es suficiente, toma el semi-automático por ahí. Vale, hay una pistola. Vale, hay que pillar una pistola. ¡Guau! La pistola. ¿Y qué haces con eso en una casa en mitad de un bosque? Raleza de los canadienses, chicos. Vale, ahí hay munición, también la quiero. A ver si sé cogerla. A ver, primeros auxilios. Muy bien. Pues va a ser que no sé qué cuerda. No sé qué cuerda. No sé qué cuerda. Esos ocho días después del desplazamiento. Ah, vale. Se puede pausar cuando yo quiera. ¡Guau! No sé si Janney estuviera conmigo todo el tiempo. Bueno, estoy segura de que te vuelva a volver al tiempo. Cuidado por ahí. Vale, voy a dar la pausa. Quiero mirar a ver. Si puedo mirar. Inventario. Armas. Archivo. Foto. Cargar y salvar. Archivo. ¿Puedo hacer aquí algo? Voy a nadar. Monsters. ¿Puede Jackson? No. Inventario. No. Vale. Es también como una especie como de... No quiero decir mundo abierto porque no lo es. Pero bueno. Vamos a salvar primero. Vale. Salva rápido. Archivo. Bueno, este lo hemos mirado antes. Armas. ¿Dónde tenemos esto? Inventario. Vale. Pero yo quiero las putas balas. ¿Pero cómo se cogen las balas? Vale. Vale. Vale, pues. Que tal. Aquí para qué es esto Para sentarme Vale El control Bueno, para tumbarme, dormir, yo qué sé El control es bastante Bastante ortopédico Eso hay que decirlo Sería muy fácil un control normal En primera persona, pero aquí es Por puntos y los puntos No los identifica muy bien Por ejemplo, aquí yo estoy viendo Aquí algo, no puedo Pillarlo Bueno, da igual Salgamos de aquí Y a ver qué nos depara La vida Laura todavía no ha dicho Ni mu Vale, ahí veo algo No Vale, o sea que disparemos Guau ¿Tú crees que es cruel? Yo también lo hice Pero, ¿sabes? No, yo hablé con este noruegiano Hunter en una tabla Y le dijo Que incluso los ratos y los ratos Tienen un instinto Y que no hay ningún tipo En este mundo Como un periódico O un periódico O un periódico Él también dijo Que es una energía Un tipo de consciencia Un tipo de consciencia Que confía la vida juntos Entonces, supongo que Deberíamos estar en nuestra guardia En todos los momentos Para sobrevivir Para alimentar la flame de la instinto Con el fuel de la vida Me está contando Me está contando El ciclo de la vida Bueno Creo que lo que estoy tratando de decir Es comer mucho Y llegar a lo mejor Venga Abre straight Y toma una foto You saw the hair You got two meats Vale, hemos conseguido Carne O sea, hay que sobrevivir Mecánicos de supervivencias En un juego de drinkas There's two more over there Vale Vale Ah, aquí estoy ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? Estaba vivo Estaba vivo Ojo que este juego Es visionario, eh Mecánicas de supervivencia En un juego De Sega Trincas Cazar Comer Cocinar Oye No quiero decir nada Pero Leches Bueno Parece que tenemos ya control De Laura No Quería explorar ¿Vale? Está durmiendo Bueno, vamos para afuera Quiero explorar un poquito Y ya lo dejaremos por allí ¿Vale? Este juego es muy cinemático Como estáis comprobando Pero oye Dejamos guías en la nieve o sea Dejamos 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 coño pues no es coña lo que estoy diciendo que el juego es visionario con el tema de la supervivencia no es nada coña porque me estoy dando cuenta que aquí ahora mismo tengo incluso un campfire una barbacoa portable pero es un campfire para hacer la jodida carne chicos joder no me esperaba esto para nada de este juego vale a ver como son los combates este tiene una cara experiencia 0-0-3 experiencia 0-0-3 muy bien hay enemigos oye que no es coña que este juego pinta muy bien no me esperaba para nada este desarrollo en un juego de sega drinkas del año pues que coño estamos hablando de un juego del año del año 99-2000 o sea adelantado su tiempo con las mecánicas de supervivencia totalmente o sea es que totalmente tenemos otro botiquín de primeros auxilios perfecto tengo que saber como coger las cosas del suelo no vamos a ver Jani ¿Ves? Ahí hay No sé cogerlo Sinceramente me está gustando mucho esto No me lo espera para nada No sé cómo se agacha ¿Qué estás agachando? No sé cómo te agachas La puerta Laura No, 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 no Laura, no Ah, vale, vale, vale Con... Muy bien Vale, spray Tarjeta E Muy bien Muy bien Vamos a coger esto de aquí Debemos volver a la otra casa Porque hemos encontrado, sabéis Que había antes más cosas Y no las he cogido Lo que vamos a hacer es guardar aquí Porque es como... Me está gustando mucho No me lo esperaba para nada Es que no para nada Vamos, tenemos niveles y todo O sea, una auténtica pasada Eh, chicos Pues vamos a dejarlo aquí En este pedazo de juego Aquí tenemos a la señorita Laura Parton Eh, os recomiendo Que digáis ante todo El opening O sea, la intro Para que os entendáis un poquito Qué ha pasado Cómo ha acabado aquí Laura Y leches Joder No me esperaba para nada Este planteamiento En un juego de Sega Dreamcast Del año 99-2000 Para nada me esperaba Este planteamiento De un juego prácticamente Eh, de supervivencia En el que tenemos que cocinar Eh, cazar Y... Y leches No me lo esperaba No me lo esperaba Me ha dado Un... Un bofetón de realidad No me lo esperaba O sea, una gran Una grata alegría Este D2 Del señor Kenji Heno Eh, todo un personaje Y todo un gran juego Que por desgracia No tiene subtítulos Eh, o yo no he sabido Activarlos No he sabido activarlos Lo siento No he sabido activarlos Y... Me despido, chicos Me voy a ir despidiendo ya Eh, yo soy LordVaz Y espero que os haya gustado Esta sesión de juego Del videojuego D2 De Warp Eh... Y nos vemos en el próximo video Así que hasta pronto señores Adios Paz Hasta luego T esta sesión de abuelo T T T T T Gracias por ver el video.